hoy vamos a hacer una receta muy sabrosa vamos a aprovechar que estamos en tiempo de calabaza para hacer un bizcocho de calabaza y antes de nada vamos a agradecer a nuestra amiga Susi que nos ha regalado esta calabaza y nos ha propuesto hacer una receta dulce y le vamos a hacer pues eso esta esta receta que es bizcocho de calabaza tenemos que decir que es una receta particular nuestra hemos obtenido la receta de internet pero nosotros hemos dado nuestro toque no nuestro toque liberty runner voy a decir los ingredientes y inmediatamente los vamos a poner a trabajar con ella que necesitamos evidentemente 310 gramos de calabaza 4 huevos repartidos en yemas por un lado y claras por otro las hemos montado a punto de nieve para adelantar tiempo 300 gramos de harina queremos ya nosotros hemos mezclado 250 gramos de harina de repostería con 50 gramos de proteína la que usamos nosotros habitualmente para nuestra dieta esto es un poquito a decir no si las queremos añadir nosotros tenemos proteína pues lo ponemos y si no 300 gramos directamente de harina de repostería después un yogur 300 gramos de azúcar un sobre de levadura en polvo 50 gramos de aceite 200 mililitros de nata para montar y 100 gramos de queso para untar de acuerdo tipo filadelfia estos son toques que hemos puesto nosotros aparte una pizquita de sal que lo voy a poner ya y esto es para meter a cocinar a coger la calabaza y un poquito de canela polvo solo vamos a añadir después para adelantar lo primero vamos a cocinar la calabaza y como lo vamos a hacer pues al microondas que es la forma más rápida y saludable de hacerlo porque no le vamos a poner nada más que una pizquita de sal no vamos a utilizar el típico la típica campana de plástico que tiene los microondas porque al ponerlo tanto tiempo perdón de la cerámica al ponerlo tanto tiempo se nos podría reblandecer la campana y se nos puede estropear entonces así no va a hacer el mismo efecto sino mejor porque nos va a conseguir a vapor ya que no va a perder nada de del calor que le vamos a introducir y lo vamos a poner el microondas durante siete minutos vale y mientras tanto vamos elaborando el resto de la receta de acuerdo por donde vamos a empezar como ya tenemos hecha la clara punto de nieve lo que vamos a hacer es poner las yemas que veis que yemas perfectamente separadas de las claras lo vamos a montar con el azucar ese es el primer paso que vamos a realizar como veis simplemente sería una mezcla como si fueran unas yemas de santa teresa si lo dejáramos así pero vamos a ir poco a poco como veis como se va a identificar se va haciendo una pasta pero que esta pasta con tanto líquido que vamos a poner como es la nata como es el aceite como se va cambiando como maravilla estas yemas como veis al ser de corral quedan quedan en el color anaranjado que es realmente diferente y más llamativo siempre que podamos utilizar de alimentos psicológicos pues podemos utilizar y utilizarlo para que sea la calidad de la materia prima es mucho mejor y todos los niveles tanto mecanolécticos como nutricionales son mucho mejor es como veis que va a decir otra textura diferente se va unificando el azucar se va blanqueando las ruenas y yo creo que de momento que voy a hacer voy a añadir el aceite para que le de un toque más ligero y nos permita calificar mejor porque luego una vez que este la calabaza ya cocinada en microondas lo voy a unir a esta mezcla de acuerdo para hacer un tipo puré que a medida que vayamos a añadir los restos de ingredientes veréis como va a aparecer ya la la que conocemos como masa original del ensayo también esta receta se podría hacer por Aurea pero bueno aprovechando siempre los productos de temporada como es en este caso la calabaza y máxime cuando nuestro amigo si nos la ha regalado mejor que mejor pues vamos a aprovecharlos siempre que tengamos ahora por ejemplo es el otoño en el otoño van a salir ciertos alimentos ciertos productos de la huerta que debemos de aprovechar de acuerdo entonces vamos a para el momento vamos a acabar de hacer la calabaza y ahora mismo aparecemos con el segundo paso que vamos a terminar de unificar todos los ingredientes nos vemos ahora mismo amigos bien ya han pasado los siete minutos que hemos tenido la calabaza en el microondas la vamos a sacar de acuerdo y mientras vamos a precalentar el horno que lo vamos a poner a 180 grados de acuerdo para que se vaya calentando hemos añadido el queso ya lo hemos mezclado el queso que habíamos visto antes tenemos que tener cuidado al añadir la calabaza porque al abrirlo ya lo hemos tenido un poquito ahí enfriando pero lo suyo sería enfriarlo un poco más para a la hora de mezclar pero nosotros como tenemos prisa como todos los runners que se crece tenemos prisa para hacerlo todo vamos a mezclar la calabaza que ya está cocinada a ver que no podáis sentir el aroma que no tenéis más prisa que no tenéis más cocinada como está bien cocinada entonces aquí está añadimos la nata ¿vale? añadimos el yogur un poquito que han quedado aquí solucionado lo mezclamos un poquito y ya estaría por donde seguimos por la harina que ya la hemos tamizada previamente tamizar quiere decir pasarlo por un colador y lo mezclamos con la levadura en polvo de acuerdo lo vamos a ir añadiendo poco a poco a la mezcla la mezcla tamizada enseguida se va unificando la masa completamente esto va cogiendo la textura perfecto vamos bien no queda ningún grumo de harina pero eso es lo importante es pasarla primero que color que color viene más bonito como lo sabe le ponemos la pizquita de canela una pizquita a ver que olor madre mía yo me lo comería y vamos a acabar el recital musical que seguro que os estará poniendo la cabeza como a mí como un bombo y vamos a poner estas claras a punto de nieve que van a acabar de dar el toque especial de la receta porque la ponemos por un lado las claras y por otro las yemas pues las yemas primero para unificar y para juntarlo con el azúcar que va a dar un sabor bastante bueno y a la hora de cocerse pues va a quedar más homogéneo y las claras a punto de nieve lo que van a hacer es darle una esponjosidad al bizcocho que no tendríamos de otra manera ¿de acuerdo? veis como vamos unificando ¿de acuerdo? como queda como queda como suena al unir las claras a punto de nieve con el resto de la masa yo creo que a pesar de ser una receta que nos hemos inventado porque no la hemos inventado la verdad va a quedar esponjoso pero pero a mano poder ya veréis que recetita nos hemos hecho aquí en Liberty Runner de bizcocho de calabaza y ya está no lo vamos a unir más con eso nos valdría ya tiene una textura de mousse que que yo creo que va a quedar de lujo y ya solo queda ponerlo en nuestro molde un molde en este caso es de silicona ¿de acuerdo? por eso nos va a quedar mejor porque si lo pusiéramos en un molde de los metálicos tendríamos que pasarlo por añadir un poquito de aceite o de mantequilla y de harina en los bordes para que no se nos pegara pero este se desmolda que no veáis es un poquito más caro pero es mucho más eficaz me estoy dando cuenta que me he equivocado una cosa hablando de eficacia tenía que haber sacado de aquí el la rejilla esta del horno para para hacer más fácil la introducción del del bizcocho pero bueno que aquí tenemos salidas para todos amigos lo pongo con cuidadito que no se ve el borde veis como no ha habido ningún problema lo metemos al horno 180 grados 40 minutos vale lo vamos a poner a media distancia para que no se haga solamente por encima sino que se nos haga por debajo que es lo que más nos va a costar porque como por encima está destapado se va a hacer antes entonces un poquito media distancia para abajo y lo vamos a poner 40 minutitos y comprobamos a ver como nos queda volvemos con el resultado amigos esto promete muchísimo bizcocho de calabaza gracias a Susy hasta ahora amigos 45 minutos este bizcocho está más que de sobra no me hace falta meterle la típica aguja o el típico cuchillo para saber que está más que hecho fijaros que pinta como ha crecido esponjoso tiene un color realmente magnífico fijaros podéis ver eh como ha quedado no lo voy a desmoldar vale porque como está muy caliente se nos rompería que es seguro y no pretendemos ya después de haber hecho esta obra hay que hacerlo al 100% sacaremos la foto y la publicaremos junto con la receta en libertyrunner.com y veréis si la hacéis en casa como disfrutéis de esta receta hasta pronto amigos bizcocho de calabaza vamos a ver